Considero que sí, considero que en algunos de estos lugares la propia militancia, los propios participantes con convicción han logrado integrar la evidencia suficiente para que las impugnaciones lleguen a un buen término y sean anulados esos procesos y le den el paso entonces a militares, a compañeros de base que sí respetaron las reglas del juego, compitieron con dignidad y que sobre todo están enfrentando este tipo de viejos vicios del régimen pasado.